Hay miles de inmigrantes indocumentados en la Florida que se verán afectados con la nueva ley SB 1718. Muchos de ellos se dedican a trabajos en el campo, la construcción y también restaurantes. Empleadores con los que hablé dicen que ahora temen no tener suficientes trabajadores y tampoco tener clientes para crecer sus negocios. Trabajar en el campo no es un labor fácil. ¿Lo vas cortando y lo vas poniendo a un lado? Sí. Pregúntaselo a la familia Izaguirre N. Mockley. Tengo como 22 años sembrando yo propio. La mayoría de sus trabajadores agrícolas. Me dicen su hijo que muchos son de visa H2A, ¿verdad? Sí, vienen de México. Por lo cual serán protegidos bajo la nueva ley de DeSantis SB 1718. Pero otros dueños de negocios no corren con la misma suerte. Algunos amigos míos que son dueños de negocios y tienen trabajadores indocumentados, en realidad están considerando tal vez ponerlos en una de esas visas, enviarlos de regreso a casa y hacer que regresen de manera legal. Bajo la nueva ley de DeSantis, empleadores con 25 trabajadores o más tendrían que verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Hospitales que aceptan Medicaid deben preguntar el estatus migratorio de sus pacientes, anula licencias de conducir de otros estados y establece penalidad para aquellos que transportan inmigrantes indocumentados desde otros estados a Florida. DeSantis también destinó 12 millones de dólares para continuar el programa de transporte de extranjeros no autorizados para reubicar a inmigrantes indocumentados a los denominados estados santuarios. Ante estas nuevas determinaciones, entrevisté a varios inmigrantes y muchos de ellos dijeron... Están yendo para otros estados. Matilde Cruz Herrera vende frutas y verduras. Ella teme por el futuro de su negocio, ya que la mayoría de sus clientes... La mayoría de la gente que viene a consumir son los que trabajan en la construcción, en la labor. DeSantis dice que su propósito es... Pero algunos inmigrantes dicen... A largo plazo no le veo gran futuro a la Florida. Que solo vienen a trabajar y que... Debiéramos de tener un poquito más de empatía hacia los inmigrantes. Esta nueva ley entra en vigor el día primero de julio, pero como escucharon, ya muchas personas están decidiendo mejor irse del estado de Florida. En Immokalee, Rodarice Richardson, Noticias Wink.